Miren, está vendiendo agua Hola Pues él está vendiendo agua Sí Me está regalando Sí, agárralo usted Gracias, miren que amable Me acaba regalando una agüita Ahorita si usted está dedicando Ahorita no me queda chato Me está yendo bien, gracias a Dios Ayer vendí todo el agua Y ayer vendí como 13 Casi 14 horas vendí ayer Y ayer vendí Vendí 10 dólares Y ayer vendió Casi 20 dólares vendió el dulce ayer Le compramos ayer Gracias a Dios, como Después que vendíamos de la iglesia, pasamos el dinero de comprar el agua ¿Y cómo van los preparativos del agua? Ya se va acercando casi ¿El 2 de julio? El 2 de julio se va acercando Ya se va acercando un poquito ya casi Pero que bien, están haciendo algo positivo Vender un negocio Un negocio honrado Así es, ya va medio acercando ya al día Ya creo que voy a hacer para casarme ya Pero ya quiero casarme ya Y está Bel saludando y ganándose la vida honradamente Bueno, es el muro es Sí que es Ayer está Bel Acá Joel vendiendo Así que no tiene mucho tiempo No tiene mucho tiempo Está yendo ocupadito Pues él anda bien ocupadito ahorita con su negocio Así es Está bien, mire, está yendo bien Qué alegría es cuando Un negocio funcionando Sí, ahorita estoy pensando en vender Ya hay otro día de vender así Pero como aquí viera que aquí hay tanta gente Y poco esta que hay aquí La gente la Yanda y la nena que están criticando Que es porque anda diciendo que Las rubias son muy buenas Pero como ahorita voy a marcar la boca Porque ya están hablando Ya están hablando Ya están hablando Después hay que seguir luchando ¿Cómo? Hay que seguir luchando Sí, quédate Pues sí, quédate otra Me voy a acercar hasta el 27 Y después ya hay un buen trabajo Que va a estar mejor Y quiero mandar más ayudas Y quiero mandar un saludo a los que están en Guatemala Que están en Estados Unidos Que hay médicos Y toda mi familia Que me puedan ayudar Y llevarme a otro país Bendiciones, puede ser mucho Un saludo a los que están en Argentina Y en Brasil Están todos los saludados Bendiciones a todos Gracias a todos Alguien estamos en el blanco Con el blocked A todo A todas A todos Que me qui simita Que saluda A todos La 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 Gracias por ver el video.